En un pesebre humilde nació Despojado de gloria y honor Nadie creía que el rey y salvador Vendría tan humilde y sin valor Solo tú, nadie más pudo hacerlo Tú, sin condiciones Es Navidad Hemos venido a adorar Hemos traído adoración Como una ofrenda del corazón Al Redentor que nos trajo a la luz Dios con nosotros, Emanuel Solo tú, nadie más pudo hacerlo Tú, sin condiciones Es Navidad Y hemos venido a adorar Al Red Solo tú, nadie más pudo hacerlo Sin condiciones Sin condiciones Es Navidad Es Navidad Y hemos venido a adorar Al Red Al Red Al Red Y Al Red Al Red Al Red Al Red Al Red Gracias por ver el video